¡Suscríbete al canal! 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 Si, 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 para gozar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, ¿qué tal si nos vamos con más rifa mientras se nos prepara la cuota? Esta sorpresa no me la esperaba Y no es a mí No soy yo el que ha ganado este regalo del monstruo Son ustedes los que han escuchado mi música Y los que me han empujado y me han llevado hasta aquí Que todavía tengo energías para seguir cantando No pienso dejar la cama vacía tan ligera Y a esta señora yo quiero dedicarle este homenaje Es la mujer que se ha ganado un Oscar en Colombia Entonces, gracias, porque no es fácil idear un artista No es fácil idear una persona con los pergaminos que ustedes me han entregado Antonio Montoya El que se espera por todos nosotros El que mira Y el que está atento a cualquier precaución A cualquier emergencia que sienta un artista Yo les agradezco infinitamente Por haber escuchado mi música No vamos a parar aquí Todavía seguimos rodando Esta semana sale un chivir muy bonito Que yo les voy a entregar también con muchos cariños